Hay algunas expresiones, algunas concepciones, algunas posiciones que identifican al amparo como un recurso. Y hubo una época en que se hablaba del recurso de amparo. Y todavía hay personas vinculadas al derecho constitucional que lo identifican como un recurso, pero no es un recurso. En teoría del proceso, ustedes ya estudiaron que es un recurso. Fíjense que el recurso es un mecanismo para presentarle a un tribunal nuestra insatisfacción con una resolución que ha emitido otro tribunal. Básicamente, en los procesos jurisdiccionales hay dos instancias, una primera instancia y una segunda instancia. Por supuesto, está también la casación, pero hablemos de dos instancias, básicamente, que es lo que ya les explicó su profesor de teoría del proceso. Imagínense ustedes que nosotros estamos litigando, estamos pleitando, estamos dirimiendo ante los tribunales, un asunto relativo a la propiedad, ¿verdad? Yo tengo un terreno y él mismo fue invadido y no puedo sacar a los invasores y los invasores me dicen que ellos son los propietarios, ¿verdad? Pero yo tengo mi título de propiedad, lo presento al juez, pero el juez emite una sentencia que no satisface mi pretensión. Mi pretensión es expulsar a los invasores. Entonces, el juez de primera instancia no atiende mi pretensión y yo promuevo un recurso, que puede ser el recurso de apelación, que lo va a conocer otro tribunal en una segunda instancia, que es una sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces, eso es un recurso. El recurso es un mecanismo mediante el cual una de las partes que tramita un proceso se siente afectado y está inconforme con la resolución que emitió el tribunal de primera instancia. Entonces, plantea un recurso de apelación para que ese expediente lo conozca una sala de la corte de apelaciones, que es el tribunal de segunda instancia. Eso es un recurso. El amparo no es un recurso y les voy a explicar por qué. Porque en el recurso, en este caso que les estoy explicando, que yo soy propietario de un terreno, lo invaden, lo denuncio, pero el juez no emite la sentencia que corresponde ordenando la expulsión de los invasores. Entonces, yo inconforme planteo el recurso de apelación y lo va a conocer una sala de apelaciones. La sala de apelaciones va a conocer la misma materia. Mi inconformidad con que no expulsen a los invasores. Va a conocer que yo soy el propietario, estoy siendo afectado. Es decir, va a conocer la misma materia. El amparo no es un recurso, porque el amparo no se promueve contra asuntos de esta índole, asuntos de interés entre particulares, sino el amparo se promueve para defender la constitución, para defender los intereses de una persona cuyos derechos fundamentales han sido violados. Por ejemplo, si plantean una demanda en mi contra y no me la notifican y el proceso sigue sin que yo conozca qué es lo que se está dirimiendo y me declaran rebelde y me perjudican. Entonces, yo planteo un amparo porque están afectando mis derechos fundamentales, el derecho a un debido proceso y de conformidad con el artículo 13 conlleva que me notifiquen, que me citen y que me vengan en juicio o que yo venza la otra parte. Pero esa posibilidad no me la dieron. Entonces, yo no voy a ir a discutir que hay invasores o que están perjudicando mi propiedad, sino lo que iría a impugnar dentro del amparo es el hecho de que no me notificaron y están violando un derecho fundamental. Entonces, aunque están lógicamente vinculados en el asunto que les comenté que pertenece a la jurisdicción ordinaria, lo que se ventila es un asunto de interés entre las partes, entre los invasores y el supuesto propietario. En la jurisdicción extraordinaria, que es la del amparo, allí lo que se ventila, lo que se tramita, lo que se dirime, lo que se resuelve es la defensa de la Constitución, la defensa del debido proceso. Entonces, el amparo no es un recurso porque el recurso es un instrumento, es una herramienta de la jurisdicción ordinaria y el amparo constituye la jurisdicción constitucional a que se le llama extraordinaria. Entonces, ante la pregunta, ¿es el amparo un recurso? No, porque el amparo es una herramienta propia de la jurisdicción constitucional, mientras que los recursos son mecanismos de impugnación mediante la cual, el cual, los cuales las partes plantean su inconformidad ante un tribunal superior. A ver, le pregunto a Álvaro Homero. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Mire, muchas gracias por darme respuesta hoy. ¿Por qué el amparo no es un recurso, Álvaro? Porque en este caso, como usted lo acaba de mencionar, pues su vía, o sea, su vía de jurisdicción no es ordinaria, sino que es extraordinaria. Usted lo expuso brevemente, Rix, y lo expuso bien, así es. Exactamente. Es extraordinaria y ahí no se conocen asuntos de interés entre las partes, sino la violación a la Constitución o la defensa de los derechos constitucionales de una persona que han sido violadas. Muchas gracias, esa es una buena respuesta. Ahora, fíjense, entonces no es un recurso. Ya dijimos y Álvaro lo explicó con toda claridad, ¿verdad? Que el recurso es de la vía ordinaria y el amparo es de la vía extraordinaria o constitucional. Pero también se le llama acción. Algunos le llaman acción de amparo y esta también es una denominación muy recurrente, se utiliza con extrema frecuencia. Pero esto también ya lo estudiaron ustedes en teoría del proceso, que es la acción. Se las voy a referir. Aquí se los puse que ustedes lo estudiaron en teoría del proceso. También se le llama acción de amparo, lo cual es una incorrección. La acción, como ustedes lo estudiaron en teoría del proceso, es un derecho constitucional que asiste a todo ciudadano para instar la actividad de un órgano constitucional. El derecho de acción es el inicio de todo proceso, pero no es un proceso así. Recuerden sus estudios de teoría del proceso. La acción es un derecho que compete a todos los ciudadanos. ¿Y en qué consiste este derecho? En poder acudir a un tribunal, aunque no tengamos razón. El derecho de instar un proceso, el derecho de denunciar, el derecho de promover una reclamación ante los tribunales, ese es el derecho de acción. Es el fundamento del proceso, pero no es el proceso. Si yo, por ejemplo, considero que me están defraudando, ¿verdad?, o me estaparon, entonces yo planteo una denuncia o una querella, eso es mi derecho de acción. Luego, en base a la denuncia o querella que yo presenté, se inicia el proceso. Por ejemplo, dos personas están casadas, pero su relación ya es muy friccionada, incorrecta, inconveniente, y se están afectando y lo más problemático es que no solo ellos, sino a los niños. Entonces, acuden ante el tribunal, ¿verdad?, y plantean un proceso de divorcio. Que puede ser voluntario, como ustedes ya lo estudiaron, o puede ser fundamentado en una causal determinada. Entonces, la circunstancia de que esos dos esposos promuevan un proceso de divorcio, esa es la acción, un derecho constitucional. El derecho constitucional de promover un proceso, pero no es el proceso en sí. Ellos plantearon la demanda de divorcio en base a su derecho de acción. Y al plantearla se inicia el proceso. Que puede ser, como les dije, un proceso voluntario o un proceso contencioso, pero eso ya es otro asunto. El génesis, el fundamento, la semilla del proceso es la acción. Entonces, obviamente, el amparo tampoco no es una acción. Nace de una acción. Nace del derecho ciudadano de promover un proceso. Pero la acción no es en sí un proceso, como lo acabo de decir. Es el génesis, es la semilla, es el fundamento, es el principio de todo proceso. Pero no es el proceso en sí. Entonces, es incorrecto llamarle también acción de amparo. No se le puede llamar un recurso, ya no lo explicó Álvaro. Y tan menos acción por la situación que yo acabo de explicar. A ver, le pregunto a una pregunta. Bueno, también Gustavo, sorprendentemente, porque siempre nos contesta. Bueno, ¿quién quiere contestar? Ninguno quiere contestar. A la orden, Lick, dígame. Muchas gracias. Muy fina. ¿Con quién converso? Lisset Álvarez Lick. Ah, muchas gracias, Lisset. Qué fina es usted. Lisset, ¿qué es la acción? ¿Qué es el derecho de acción? Aquí está en el número tres. A partir del punto que está en el primer renglón. Dice, también se le llama acción de amparo, lo cual es una incorrección. Y luego dice, la acción... Sí, Lick, acá la tengo, perdón. La acción, como ustedes lo estudiaron en teoría, la acción, dice, es un derecho constitucional que asiste a todo ciudadano para instar la actividad de un órgano jurisdiccional. Es decir, el llamado derecho de acción es el inicio de todo proceso, pero no es un proceso en sí. Continúe, por favor, Lisset. Por esa razón... Por esa razón, el amparo se inicia con el ejercicio de la acción, ya que el agraviado puede instar la actividad de un órgano jurisdiccional para iniciar un proceso. Gracias, Lisset. Es usted muy fina. Entonces, no es un recurso, porque no es una forma de impugnar en la jurisdicción ordinaria, como nos dijo acá, sino es una manera de defender la Constitución, de asumir la defensa de los derechos fundamentales en la jurisdicción extraordinaria. Y tampoco es una acción, porque la acción es común a todos los procesos. La acción es el mecanismo para iniciar un proceso. Espero que esto quede claro, pues ahí está en el número tres y Lisset nos hizo el favor de explicármelo, explicárnoslo hace un momento. Entonces, fíjense que para concluir esta primera parte, llevo al número cuatro. El amparo es un proceso. Yo lo expliqué en la conferencia, lo explico aquí nuevamente. La palabra proceso deviene del derecho canónico, del latín, procede de la voz, que dice, que enuncia que, perdón, la palabra proceso deviene del latín procedo, que significa avanzar, ¿verdad? Entonces, eso es el proceso. El proceso, aquí les trasladé una definición doctrinaria, que es la de Carneluti, que es un famoso personaje, pero nosotros expliquémoslo más sencillamente. El proceso es una sucesión de etapas, ¿verdad? De una manera sencilla podemos señalar que el proceso es una continuidad de etapas que nos conducen a obtener un fin. Entonces, el proceso jurisdiccional está conformado por una serie de etapas. Se plantea una demanda, hay un periodo de prueba, en el periodo de prueba se diligencian los medios de convicción, luego se analizan y se valoran, y luego se dicta sentencia. El amparo es eso, exactamente un proceso. Se plantea una demanda, hay audiencias, hay un periodo de prueba, y finalmente hay una sentencia que se dicta, en donde se establece si se violó o no se violó el derecho al que se alude. Por ejemplo, si yo no me notificaron, ¿verdad? Y yo no pude acudir al proceso. Entonces, el juez, después de analizar todos los extremos probatorios, va a decir si no le notificaron. Entonces, me restaura mi derecho y me tienen que notificar y el proceso retrocede hasta este punto. Imagínense ustedes. Entonces, aquí les estoy diciendo que la palabra proceso procede del derecho canónico, de la palabra procedo, que significa avanzar, y que el proceso es una sucesión de etapas que nos permiten alcanzar un fin. Entonces, concluimos esta primera parte señalando enfáticamente que el amparo no es un recurso. Tampoco es una acción, sino es un proceso. A ver, le pregunto. Yo quisiera que, bueno, ya intervino Bicep, ¿verdad? Pero es puntual. ¿Perdón? ¿Quién? Elmer García, tiene la palabra en la mano. Elmer, tiene la palabra, por favor. Hola, buenas noches licenciado, muchas gracias. Sí, yo tengo una consulta, porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver en las noticias, en las audiencias que promulgan y dicen, planteó un amparo o presentó un amparo. Entonces, en esa línea, obviamente, pues, como usted dice, está incorrecto. ¿Cuál sería la forma correcta de decirlo? Por ejemplo, yo le digo a otro colega, mire, yo presenté o procedí con un amparo. Pregunto. Procedí a promover un proceso constitucional de amparo. Ah, excelente. Ese es un proceso, entonces, no es un recurso en la reacción. Gracias por su pregunta, Elmer. Es un proceso constitucional de amparo. Fíjese que a mí me llama mucho la atención, este es un tema muy discutido, pero yo tengo la convicción, y podría decir que la certeza que es un proceso, pero el sábado hubo una conferencia en el que intervino un profesor muy distinguido, que dijo que no era un proceso, sino que era una garantía constitucional. Pues, la verdad es que eso será en Argentina, así se le concibe, pero en Guatemala se le estima como un proceso, porque es una sucesión de etapas, ¿verdad? Entonces, su pregunta es muy adecuada. Es incorrecto decir, miren, voy a promover un recurso de amparo, o se está promoviendo una acción de amparo. Lo correcto es decir, es un proceso constitucional de amparo. Fíjese que hay muchas personas que aluden a que denominarsele como se le denomine, no viene al caso, pero nosotros estamos estudiando derecho, estamos estudiando proceso constitucional. El proceso constitucional es algo básico, ¿verdad? Y debemos, sin afán de ser puristas, utilizar los términos que corresponden, ¿verdad? Por ejemplo, no se debe decir, ¡ay, voy a meter un amparo! Si no, voy a instar, voy a promover, voy a plantear un proceso constitucional de amparo. Pues, la palabra meter, claro que es un vocablo propio del idioma español, ¿verdad? Pero es inadecuado en el uso de la terminología del derecho constitucional. Buenísimo, Lick, muchas gracias. A usted, muchas gracias, Selma. Fíjense que vamos a estudiar seguidamente las condiciones de viabilidad del amparo. Algunos les denominan condiciones de procedibilidad del amparo. Aquí hay una formulación interrogativa, una pregunta que dice que son condiciones de viabilidad o procedibilidad del amparo. Y aquí damos una respuesta. La demanda de amparo debe cumplir imperativamente ciertos requisitos que posibilitan al Tribunal Constitucional determinar si el acto reclamado ha sido concretado y, consecuentemente, si existe violación a los derechos fundamentales. Es decir, las condiciones de viabilidad del amparo son los requisitos mínimos que deben cumplirse para que se inste, se desarrolle, se tramite el proceso de amparo. Entonces, repito, las condiciones de viabilidad o procedibilidad del amparo son lo que se señala aquí en el numeral 1, los requisitos básicos que deben observarse para que el amparo prospere, para que el amparo sea tramitado, porque si no, lo van a suspender y lo van a mandar al archivo. Entonces, cuando hablamos de las condiciones de viabilidad o de procedibilidad del amparo, estamos aludiendo a los requisitos básicos, requisitos básicos, requisitos básicos que deben observarse para que el Tribunal Constitucional le dé trámite y desarrolle el proceso. Si no, lo suspende. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de viabilidad o procedibilidad del amparo? Son tres. La condición temporal o cronológica que está en el 2.1, la condición de legitimidad en la autoridad reclamada y en el reclamante que está en el 2.2 y tres, la condición de definitividad. Las vamos a explicar. Entonces, esos requisitos que deben observarse son estos tres. Los vamos a analizar uno por uno. Fíjense que primero vamos a hablar de la condición temporal o cronológica. Cuando estamos hablando de temporal, no estamos hablando de una lluvia asidua como las que nos han afectado últimamente, aunque les decimos, ah, estamos en un temporal, pero para los efectos del caso temporal, deviene de tiempo, ¿verdad? O cronológica. ¿Por qué utilizamos la expresión cronológica? Vamos a ver. Le pregunto a alguien, aunque no he sido tan afortunado con las respuestas cuando yo las pregunto. ¿Pero qué utilizamos? ¿Sí? ¿Por favor? Fíjese que casi no lo escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Ari Vendez. Ah, Ari, Ari. Muchas gracias por intervenir, Ari, pero ahora sí la oigo lejana. Fíjese. Ari, ¿por qué utilizamos la expresión cronológica? Solo para saber por qué, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice usted? Yo me imagino que es por el tiempo. Sí, es por el tiempo, exactamente. Pero fíjense que les explico. Gracias, Ari. La expresión cronológica deviene de un arcaísmo, de una voz latina. Cronos era el dios del tiempo, para los griegos y más para los romanos. Fue aquel que se comió a sus hijos, ¿verdad? Entonces, Cronos era el dios del tiempo. Ahí lo simbolizaban con un anciano que tenía un reloj de arena, ¿verdad? Entonces, esa voz procede del latín y, como usted dice, justamente, Ari, la palabra cronológico alude al tiempo. Perdón, licenciado, ahora sí me escucha. Es que traía las manos libres en el carro y por eso no me lo va a escuchar. Ari, 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 continúe manejando. Es muy peligroso. Miren, a mí me parece... ¿Qué cronológico tal vez era por el tiempo? No, es por el tiempo. Pero yo les explicaba de dónde venía la expresión cronológica de Cronos. Miren, le agradezco mucho, Ari. Fíjense que cómo hay personas tan distinguidas, tan admirables, que aún y cuando estén haciendo algo que conlleve parte de su atención como titular del carro, se dignan darnos una respuesta. Muchas gracias. Pero continúe manejando, por favor, mejor escúchenos. Gracias, Ari. Oye. De nada, licenciado. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, la condición temporal o cronológica se refiere al lapso de tiempo, ¿verdad? Aunque esa es una recurrencia, porque cuando hablamos del lapso estamos hablando de tiempo. Estamos hablando del periodo dentro del cual debemos instar o promover el amparo. ¿Cuál es el lapso en el que debemos promover el amparo? Fíjense que les pido, por favor, que lean el artículo 20 de la ley de amparo. Se lo leo, licenciado. Por favor. Dice artículo 20. Plazo para la petición de amparo. Reformado por el artículo 1 del decreto 3690 del Congreso de la República. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado, o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de cinco días. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Muchísimas gracias. Para servirle, licenciado. ¿Quién me hizo el favor de leer el artículo? Rina Guzmán, licenciado, a la orden. Gracias, Rina. Para servirle. Lee usted muy bien, fíjese. Rina es una conducta que a veces no observamos con precisión, porque no atendemos los signos ortográficos. Usted hizo una magnífica lectura. Fíjese. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Fíjese que el lapso para interponer el amparo no es al perpetuo. Es decir, no es por siempre que sea posible que en cualquier momento y aunque pasen los años se pueda promover un amparo. Aquí Rina nos hizo el favor de destacarnos que la primera parte del artículo 20 dice que la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de 30 días siguientes al de la última notificación. Si se trata de un proceso de jurisdicción ordinaria y me notifican, por ejemplo, el caso de que hay unos invasores, decía yo, en mi terreno y no quieren salir y me notifican la sentencia o me notifican una resolución que me afecte. Yo tengo 30 días para promover el amparo. Este es un plazo de los que se llaman plazos fatales, porque una vez se cumplen, ya no puede ejercerse ese derecho. Entonces, lo usual es que dentro de los 30 días de conocida la resolución que me afecta o de conocido el hecho que constituye el acto reclamado, yo tengo que interponer el amparo. Ahora aquí hay una salvedad. Fíjense que en el segundo párrafo del del artículo 20. No, no, no. En el mismo párrafo, en la parte final del primer párrafo, dice sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de cinco días. Estamos en viste y en vísperas de un proceso electoral que tendrá lugar el año venidero. Entonces, si dentro de ese proceso electoral hay un suceso anómalo, irregular, arbitrario, entonces las partes afectadas, un candidato, un partido político, pueden promover un amparo, pero no tienen los 30 días, sino ahí solo tienen cinco días. Entonces, fíjense que existen muchos detalles importantes. Aquí les cito también el artículo quinto de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Les pido que vean la literal A del artículo quinto. ¿Puedo leerle? Por favor, por favor. Literal A. Pero léame la parte desde donde dice artículo quinto. Muy bien. Artículo quinto. Principios procesales para la ampliación de esta ley. Aplicación. Ah, sí, perdón. Para la aplicación de esta ley. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. Ah, todos los días y horas son hábiles. Sí. Fíjense que dentro del contexto de la justicia ordinaria, pues los sábados y domingos los tribunales están cerrados, ¿verdad? Pero los tribunales constitucionales no. La Corte de Constitucionalidad atiende este principio rigurosamente y los 30 días a los que se alude en la primera parte del artículo 20 son días que no admiten ninguna interrupción. O sea, nosotros todos los días y horas son hábiles. Es decir, yo puedo llegar a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la tarde y no me pueden decir que están durmiendo o que se fueron a almorzar porque hay una ventanilla especial en la Corte de Constitucionalidad. Y ahí se reciben los memoriales en donde se hace contener una propuesta de amparo en cualquier momento. Entonces, fíjense que lo primero que hay que observar, porque les dije que las condiciones de viabilidad o de procedibilidad son los requisitos que imperativamente deben atenderse. Porque si no, suspenden el amparo, por ejemplo, el proceso de amparo. Fíjense que si yo hago el planteamiento de amparo a los dos meses, entonces lo suspenden porque no se observó la condición temporal o cronológica. Es indispensable acudir a el planteamiento dentro de este lapso. Aquí les pongo al final. Este plazo es fatal porque una vez transcurrido precluye la facultad de interponerlo. Es decir, ya no se puede interponer. Bueno, esa es la primera condición. Luego tenemos la condición de legitimidad. Fíjense que en el proceso de amparo intervienen, como se los dije al principio, básicamente dos entes, dos personas. La persona que ostenta la autoridad y la persona que es recipiendaria de la autoridad, que debe cumplir los mandatos de la autoridad. Regularmente, no regularmente, siempre, el amparo se promueve contra un abuso de autoridad. Entonces, señalamos y concurrimos a plantear que una autoridad violó la ley, que puede ser un juez, puede ser un funcionario, un ministro, un viceministro, un director general, que asuma una actitud abusiva. Por ejemplo, todas las peticiones que se formulan ante la autoridad deben ser resueltas en 38 días, en 30 días, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución. El artículo 28 de la Constitución, esto es, por ejemplo, dice, si ustedes lo miran, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En el segundo párrafo dice, en materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Entonces, imagínense que yo hago una formulación administrativa, ¿verdad?, ante un ministerio, ante una dirección, ¿verdad?, y no lo resuelven. Entonces, si no lo resuelven y no lo notifican, yo puedo promover un amparo. ¿Contra quién lo voy a promover? Contra la autoridad que no cumplió, ¿verdad? Contra la autoridad que no cumplió. Entonces, la autoridad que no ha cumplido, la autoridad que viola la ley, en este caso que ejemplifique o en cualquier otro, ostenta la legitimación pasiva. La legitimación pasiva es la que ostentan todos aquellos entes, sean públicos o privados, que en ejercicio de autoridad incurren en arbitrariedad, ¿verdad?, que no cumplen. Entonces, si un ministro no cumple, yo le promuevo un amparo, tengo 30 días para hacerlo, y él ostenta la legitimación pasiva. Y la legitimación activa la ostenta las personas que son las receptoras del agravio. Por ejemplo, yo hice un planteamiento y no atendieron mi solicitud, me están agraviando, ¿verdad? Yo pedí que me formularan una explicación detallada en torno a por qué no me expiden en el Ministerio de Educación, por ejemplo, mi título de secundaria. Ni me contestan ni nada. Entonces, yo soy el agraviado, yo tengo legitimación activa y la autoridad es la que tiene la legitimación pasiva. Entonces, la legitimación pasiva es la de la autoridad violadora de los derechos y la legitimación activa es la de la persona que ha sido agraviada, que recibe ese efecto. Fíjense que el amparo solo puede promoverlo el agraviado, solo puede promoverlo el agraviado, porque el amparo es personal y directo. Pero fíjense que hay dos entidades que pueden promover amparos en defensa de lo que se llaman los intereses difusos, de los intereses de la colectividad. Vean el artículo 25 de la ley de amparo, por favor. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Se lo leo, Lito. Buenas noches. Por favor, gracias, gracias. Me lo va a leer el caballero, ¿quién es? Mario Augusto López Cabrera, licenciado. Ah, Mario Augusto, muchas gracias. Por favor, léamelo, Mario Augusto. Artículo 25. Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio y del Procurador de los Derechos Humanos tiene la legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. Ahí pongan entre paréntesis intereses difusos, se llaman doccionariamente. Entonces les explico nuevamente. La legitimación pasiva es la condición que ostenta la autoridad que violenta los derechos, que se excede en sus potestades. La legitimación activa es la que ostentan las personas que han sido afectadas. Pero hay una legitimación especial que es la legitimación del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. Ellos, aunque no hayan sido agraviados, pueden interponer amparos en defensa de los intereses colectivos que les han sido encomendados. Ahora que ha sido tan analizado y señalado motivo de varios argumentos y opiniones, la figura del Procurador de los Derechos Humanos tiene una función muy especial. Fíjense que, les señalo entonces, las condiciones de viabilidad del amparo son los requisitos que indefectiblemente se deben cumplir. La primera es la del tiempo, la condición temporal. El amparo solo se puede interponer dentro de los 30 días de conformidad con el artículo 20 y dentro de los 5 días en el caso del proceso electoral. Si yo promuevo el amparo dentro de un lapso superior a los 30 días, no procede. Ordenan que ese expediente se vaya al archivo, suspenden el trámite. Si yo promuevo un amparo en contra de una autoridad equivocada, entonces el amparo tampoco no prospera. Con motivo de la conferencia del día 13, yo traía cuenta un ejemplo. Por ejemplo, fíjense que en una oportunidad, ya hace algunos años, una señora tenía una cafetería en la Facultad de Humanidades. Entonces, le ordenaron que desocupara la cafetería, ¿verdad? Y que ella no tenía derecho a permanecer en ella, porque ese era un local de la facultad. Y ella promovió un amparo en contra del decano de la facultad. Pero el amparo fue declarado sin lugar porque el decano no había ordenado eso, sino lo había ordenado junta directiva. Entonces, había falta de legitimación pasiva. La legitimación pasiva, repito, es la identidad que tiene la autoridad que cometió el agravio, con la autoridad en contra de la cual se promueve el amparo. Aquí no había legitimación pasiva porque el decano no había autorizado nada, sino lo había autorizado junta directiva. Y la legitimación activa es la que ostentan las personas agraviadas. Yo no puedo promover un amparo si yo no soy el agraviado, pues, ¿verdad? Porque si no soy el agraviado, no procede el amparo. Fíjense que yo les pido de favor que veamos los artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo 1-2013. ¿Lo tienen a la vista o no lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Solo una pregunta, licenciado. Por favor. Desde que prosiga. En el caso que exponía, si la persona desconocía a quién debía de promoverse el amparo, ¿se puede corregir? Sí. Sí, fíjense que sí se puede corregir. La verdad es que eso lo vamos a ver el día jueves, pero mire, esa es una buena pregunta. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Perdónenme. Nuevamente con Mario Augusto. Mario, Mario, muchas gracias. Perdónenme. Pues fíjense, Mario, que cuando... Mire, el amparo se promueve como lo vamos a establecer, y ustedes... Observando los requisitos del artículo 21 y el artículo 10 del Acuerdo 1-2013. Pero a veces hay errores. Las personas no cumplen con esos requisitos. Entonces el tribunal de amparo le da tres días para que corrija. Si no corrigen los tres días, pues entonces, obviamente, se ordena la suspensión del amparo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo creo que los tribunales constitucionales tienen que ser muy flexibles, porque lo que se está defendiendo es la dignidad y la igualdad de las personas, ¿verdad? Pero hay unos que son recalcitrantes, ¿verdad? Cuando se plantea equivocamente, entonces lo mandan a archivar. Pero otros, la mayor parte, dan los tres días, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que les señalo, no los dieron, ¿verdad? Sino que como ella se dirigió señalando al decano, se pidió el informe circunstanciado, y al remitirlo se dieron cuenta que la orden había sido remitida por junta directiva, pero sí hay tres días para corregir. ¿Cómo lo vamos a ver con mayor detenimiento el día jueves? Mario, muchas gracias por su intervención. Gracias a usted, licenciado. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son las partes en el proceso de amparo? Miren, por favor, el artículo 7. Dice calidad de partes. Para los casos de amparo, poseen la calidad de partes. El solicitante es el agraviado o supuesto agraviado, la autoridad denunciada y los terceros interesados. En la literal D dice el Ministerio Público por medio de la fiscalía correspondiente, así como se los expliqué ya, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. Pero lo que quiero señalar específicamente es lo relacionado al artículo 8. Dice el artículo 8. Terceros interesados. La intervención de una persona como tercero interesado dentro del trámite de un amparo debe ser establecida por el Tribunal de Amparo de oficio o a petición de parte, con base en la calificación de las circunstancias propias del caso. En la resolución respectiva, el Tribunal deberá determinar con identificación precisa a quién o a quienes vincula como terceros. Es decir, básicamente interviene el solicitante y la autoridad denunciada. Pero en un momento dado puede ser menester que intervenga un tercero. Por ejemplo, a mí no me dejan salir porque mi pasaporte, no me dejan salir del país porque aparentemente mi pasaporte está falsificado. Entonces le dan intervención a esa dirección para que determine si en efecto ese es un pasaporte falso. Entonces todas las personas que concomitantemente tienen que ver con el asunto, yo puedo pedir, miren, pregunten, indaguen, o el Tribunal de Oficio requerirá esa información. Entonces las partes en el proceso de amparo son básicamente el solicitante, seguidamente la autoridad denunciada y los terceros interesados, que son todas aquellas personas que pueden hacer un aporte de medios que contribuyan al esclarecimiento de la situación. Entonces esas son las dos primeras condiciones de viabilidad. La temporalidad, que son los 30 días, luego la determinación de la legitimidad, la legitimación pasiva que alude a la autoridad que ha violado el derecho fundamental y la legitimación activa que es de la persona que ha resultado agraviada. Y luego está la condición de definitividad. La condición de definitividad está regulada en el artículo 19 de la ley de amparo. Por favor, veamos. Mario, le puedo pedir el favor a usted que tenga la finesa de leerla. Está bien, licenciado. Artículo 19. Conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Muchas gracias, Mario. Hay dos jurisdicciones para los efectos de la promoción del amparo. La jurisdicción ordinaria que compete a los tribunales ordinarios, todos aquellos que están sujetos a la Corte Suprema de Justicia y al organismo judicial, los tribunales de orden penal, los tribunales civiles, los tribunales laborales, etcétera. Entonces, primero, deben dirimirse las situaciones en la jurisdicción ordinaria. Y en la jurisdicción ordinaria hay que agotar todos los trámites, todos los recursos y todos los procedimientos hasta que se tenga una resolución que ya no se puede impugnar y que sea definitiva. Entonces, podemos proceder al amparo. Hace unos minutos yo les hablaba de un ejemplo imaginario. Yo tengo un terreno amplio, yo tengo una finca, y la misma es invadida. Entonces, yo presento una acción para que expulsen a los invasores, pero la misma no es atendida como yo esperaba, y ellos continúan ahí. Entonces, primero, planteo un recurso de apelación y la sala lo tramita y no resuelve como yo quiero, ¿verdad? Entonces, promuevo un recurso de casación, ¿verdad? Y tampoco atienden mi petición. Entonces, hasta que agoto, hasta que agoto todos los trámites de la jurisdicción ordinaria, puedo promover un amparo. Cuando la resolución que me afecta ya es definitiva, por eso se llama condición de definitividad, cuando ya es definitiva, que ya no puede ser discutida en la jurisdicción ordinaria, puedo promover un amparo. Entonces, a ver, le pregunto a alguien, o alguien quiere responder, por favor. Le pregunto a Jorge Palma. Ya le he preguntado tres veces y no he intervenido. Vamos a indagar si todavía es alumno de este, no está. Bueno, le pregunto a Miguel Ángel Castellanos. ¿Un poco? Sí, licenciado. Ah, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿en qué consiste la condición de definitividad? Ahí está en el artículo 19, leámosla, por favor. Ahorita, es que lo tengo en computadora. Ah, lo tiene en computadora. Lo leo. Bueno, aquí está en el numeral 3. El artículo 19. Sí, está en el, sí, pero si quiere me lo lea dentro del temario que yo les acabo de dar. Léalo en cualquiera de las dos partes. Va, artículo 19, conclusión de recursos ordinarios. ¿Es ese, verdad? Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Muchas gracias. Es decir, para promover el amparo debo agotar la jurisdicción ordinaria, promoviendo todas las diligencias, todos los procedimientos que corresponden, porque si no, el amparo no procede. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, mi gran. De nada, licenciado. Ahí le vamos a preguntar a otra persona, a Melanie Giselle Arriaga, Duarte. Bueno, ¿quién quiere contestar, entonces? ¿Nadie quiere? ¿Perdón? Sí, licenciado. Nuria, Nuria, por favor, tiene la palabra. No, bueno, no se le ha dado, porque me lo he preguntado todavía. Nuria, mire, por favor, ¿cuáles son las condiciones? Solo enumérenmelas. Las condiciones de viabilidad del amparo. Primero está... Tiene que ver con el tiempo, la legitimidad activa y pasiva y la definitividad, o sea, definitividad. Definitividad. Muchas gracias. Esas son las condiciones. dicen, mire, les va a parecer exagerado y tal vez un poco cursilón, pero ustedes cuando responden así, cuando van como las personas que han intervenido, me llenan de felicidad el corazón. Muchas gracias, les agradezco mucho. Fíjense que seguidamente habíamos hablado de no dar cuestionarios, pero aquí está el primero, el primer cuestionario para que lo vayan resolviendo de una vez. Como les he dicho, de aquí tomaré yo las preguntas e incluiré en el segundo parcial. Este cuestionario tiene 23 preguntas porque incluye el punto anterior y este punto que vimos el día de hoy. Entonces, tendrán tiempo suficiente para irlo resolviendo. No formularemos más preguntas porque ya ustedes tuvieron la finesa de responderme porque las hice intercaladas, ¿verdad? De tal cuenta que les deseo que descansen y que tengan una buena noche. Perdón. Kimberly, permítanme un momentito, permítanme. Kimberly nos está pidiendo la palabra. Licenciado, una pregunta. Es que yo he escuchado también usted, estábamos hablando sobre el acto de amparo y lo que sería el remedio que le dicen, el remedio. Yo he escuchado que a algunos le llaman remedio procesal a lo que es el amparo. No, los remedios procesales son los recursos de la jurisdicción de la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Fíjese que hay recursos y remedios. Eso lo estudiaron ustedes en teoría del proceso. Por ejemplo, si yo estoy tramitando un expediente en la jurisdicción ordinaria en primera instancia y hay una resolución que me desagrada, entonces, yo tengo la alternativa de interponer un remedio procesal que podría ser la revocatoria, ¿verdad? O la ampliación o la aclaración. Entonces, los remedios procesales son los que resuelve el propio juez que emitió una resolución, ¿verdad? Ahora, los recursos son los que conoce un tribunal superior como la apelación. Los remedios procesales los conocen el propio juez que emitió la resolución, ¿verdad? Como, por ejemplo, una solicitud de enmienda. Yo le digo, señor juez, mire esa resolución, pero yo que es incorrecta, por favor, enmiéndela, ¿verdad? Entonces, él analizará y si considera que en efecto cometió un error, la enmendará, ¿verdad? Entonces, ese es un remedio procesal porque el mismo juez que emitió la resolución la tendría que corregir. Ahora, cuando yo lo planteo de una vez, porque así me faculta la ley, una apelación ante una sala, entonces, es otra autoridad la que lo va a conocer. Ese es un recurso. El remedio lo conoce y lo resuelve el propio juez que emitió la resolución. Los recursos, un juez superior. Ah, está bien. Gracias, licenciado Sara. A usted, muchas gracias por su pregunta. Bueno, descansen y platicaré con ustedes el miércoles que vamos a ver el esquema del amparo. Gracias. Gracias. Gracias.